¡Avonos con esto que dice el alpinista! ¡Márcale, compa, sierra! Para llegar a la cima, el camino es muy angosto Y al con día se va escalando, es estrecho y resbaloso Alpinistas de alto rango, la cima tiene su costo Zapatero a su zapato, cazador a su escopeta La cadena alimenticia, no perdona ni respeta Díjense bien, donde pisa, la trampa puede estar puesta A un gran mal, un gran remedio, a un problema, solución A un traidor, dale pabajo, a un amor, dale una flor Arturo fue de los grandes, siempre fue un hombre de honor Saben que el niño es travieso, a que le mueven la cuna Soy del rancho de la palma, muy cerquita de la tuna Al aguila, robo el nido, sin molestarle a una pluma Arturo el de Culiacán, la apodaban en botas blancas Tal vez era el ayudante, o el travieso de la palma Retallés pa' el licenciado, como la herencia del arma Estos versos que le canta, más que un corrido homenaje Muy refinado en sus gustos, cual pavorre al soplomaje Inspiración de corridos, por ser un gran personaje Ay, quedamos con esto que se llamó la filmista Tus amigos Profeta Junior en vivo Vámonos